este es silo de siluete de palomantero en esta tarde de este lunes festivo 29 de junio 2020 estamos en el informe ambiental de nuestro restaurante Héctor Fabio Ospino Octavo que nos dice que no hay ninguna novedad, el cable está operando normalmente como ustedes lo pueden observar aquí estamos ubicados en la boleta siluobisible, la entrada a la comuna 20 desde la comuna 19 silo de siluete de palomantero en el tiempo real desde la glorieta siluobisible o el ramp point de siluobisible hoy lunes 29 de junio en el informe ambiental de nuestro restaurante Torrello Pirateo que nos dice que no hay ninguna novedad en el territorio, el cable operando normalmente energía normal, acuduto normal, alcantargado normal se está trabajando en el CDI CUNECAMPIONAGEMER este día se está trabajando en el sendero del Caño de Galera el CDI y el polioportura fría ya está terminado siluete de palomantero, una temperatura de 24 grados centígrados en estas horas de la tarde, en este informe ambiental de nuestro restaurante Héctor Fabio Ospino Octavo en caso de que sucediera alguna situación, que lloviera y se presentara algún deslizamiento, un desborde de quebradas o el río Cañaleo con mucho gusto haremos un informe especial vamos a indagar sobre un señor que supuestamente no ha podido sacar, acá si lo ve, de su casa y que la gente dice que puede tener la pandemia entonces nos dirigimos por allá, pues a esa dirección no podemos decir la dirección para evitar que la gente, pues, vaya a tomar represalias contra la casa estamos en esa meta en este momento, este es siluete de siluete de palomantero en tiempo real, en vivo e indirecto